Un hecho que sucedió en la mañana de hoy en el acceso sur, mano que va de sur a norte, allí en el puente La Madrid y acceso sur precisamente. Te tocó pasar esa hora por ahí. Sí, me tocó quedar allí porque realmente el caos vehicular que se produjo fue impresionante porque se interrumpió el acceso y hubo que derivar a todas las personas por la lateral que sube justamente a calle y desemboca en calle La Madrid. ¿Qué sucedió allí? Un hombre se tiró de un puente. Lógico, justo pasaba por debajo un vehículo, un sancarlino que salió ileso, por suerte, mientras que su hermano sufrió heridas leves en la cabeza por el fuerte impacto de este cuerpo que cayó desde el puente. Bueno, en comunicación con Radio Onigüil, allí estuvo Pablo Gambo también hablando con este señor que venía manejando y de repente se encontró con esta situación lamentable. No sabía qué es lo que había pasado hasta que, bueno, vio que un hombre fue el que cayó sobre su automóvil. Dice, me quedé ciego, rompió el parabrisis y solo atiné a hacerme a una orilla. Esto lo dijo Jorge Alberto Mangini, conductor del Peugeot 206, afectado, el auto que ustedes ven ahí en imagen. Esto fue pasada las 9 de la mañana. Sí, pasada las 9 y media, cerca de las 9 y media de la mañana. El hombre viajaba desde la consulta a la ciudad de Mendoza para realizar trámites porque se dedica justamente a la venta de automóviles. Bueno, por supuesto que nunca imaginó que un hombre caería sobre su auto y le destrozaría parte del rodado.